En el Congreso Internacional de Biomagnetismo Integral, ya va a comenzar la ponencia y voy a entrevistar al Dr. Pepe Hinojosa, que es uno de los creadores de esta técnica. Hablaremos sobre aspectos de herbolaria y trabajo energético. Compañeros, ¿cómo están? Estoy en el primer Congreso Internacional de Ajuste Biomagnético y estoy entrevistando a uno de los creadores. Él es un médico que ha tenido una amplia trayectoria en el manejo de productos herbolarios, pero él descubre una técnica vitalista en donde aplica terapia energética juntamente con terapia herbolaria para ayudar a muchos pacientes. Hoy voy a entrevistarlo para lograr el objetivo de esta unidad, que es un trabajo de campo, investigando a una persona que tiene el conocimiento sobre tratamientos herbolarios. Así que, vamos pronto. Hoy estoy entrevistando al Dr. José Hinojosa. Él es creador de una técnica vitalista en donde hablamos prácticamente de algunos tratamientos que pueden beneficiar al paciente, no solamente desde un punto de vista biológico, sino también desde un punto de vista energético. Él es creador de una técnica vitalista llamado Ajuste Biomagnético. Estamos en un primer Congreso Internacional de Biomagnetismo, donde él es uno de los fundadores juntamente con el Dr. Daniel Torres. Doctor, ¿me puede usted decir su especialidad? Sí, mi nombre es José Reyes Hinojosa Ruiz y yo soy egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Excelente. Sí. Yo soy médico general, pero somos creadores de una técnica internacional ya porque hemos salido de otros países que se llama Ajuste Biomagnético. Biomagnético, perdón. Es una técnica nueva para curar con imanes. Ocho años en un lugar oscuro, en un recipiente oscuro y después ese medicamento es como un, dice el Dr. Federico, como un árbol grande con frutos y ya es en verdad, estos medicamentos son muy eficaces. Esa es la razón por lo que son eficaces. En Turing se guarda ocho años en un lugar oscuro, en un frasco oscuro y ya después de esos ocho años ya está potencializado. Es como dice él, como un árbol ya con frutos, ya con buenos resultados. Excelente. Excelente. Estamos platicando con el Dr. José Hinojosa, creador de una técnica vitalista en donde él utiliza terapia magnética para diversos fines. Sin embargo, estamos preguntándole acerca de cómo él ha utilizado algunas plantas o preparados herbolarios para trabajar conjuntamente con la técnica que él ha creado. Entonces, otra segunda planta, doctor. La segunda planta, que es una planta que me dio buenos resultados en la diabetes, aunque ya sabemos que cada planta tiene muchas cualidades. Seis cuando menos diferentes maneras de curar diferentes partes, perdón, diferentes enfermedades. Pero nosotros en este caso lo utilizábamos esta planta que se llama huevos de sopilote. Es un arbusto lleno de espinas que da unos frutos oscuros, negros. Y nosotros hacíamos tintura con esta planta y la utilizamos con mucho éxito de una diabetes, con mucho éxito. Excelente. Y la tercera planta es en general. O sea, las hojas de un árbol colgada y entonces por donde pega el sol es el lado positivo de la hoja y en donde pega la sombra es el lado negativo. Y este lado tiene muchas... las cualidades de este lado negativo es que desinflama, que evita el crecimiento de tumores, evita el crecimiento de bacterias, alcaliniza e inflamación. Y bueno, tranquiliza también. Acá por adentro, cerca del ombligo, por el lado negativo hacia nosotros. O directamente aquí hacemos unos pulseras con la hoja por el lado negativo, por el lado blanco. Y cualquier hoja de árbol es un ser vivo que energéticamente tiene, tiene cualidades. Y este lado es el que nos da la cualidad, el negativo. El lado negativo es el lado que no pega... Algo que nos quiere usted comentar acerca de manera general, acerca de los beneficios de la herbolaria mexicana, doctor. Bueno, lo que pasa es que la herbolaria mexicana, los beneficios, cada planta, como dije anteriormente, tiene... ...cosa. Siempre cada planta tiene para seis cuando menos porque... Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.